ME-ME-ME-ME-MEGA MIX ¡Tubencito Campos! El nuevo triunfador Ayacuchano luchador Con su marco musical Genios brillantes del Perú Que se vaya, que se vaya, que se vaya quien quiera Que se vaya, que se vaya, que se vaya con su amante A ti solito me quedaré buscando nuevos amores Que me quiera de corazón, que no me saque la vuelta Como no hiciste conmigo Que se vaya, que se vaya con quien quiera Ya no me interesa mujer porque me saco la vuelta Pero que puedo hacer, ya nada Tal vez, en brazos de otra Encuentra el consuelo Parece mi triste corazón ¡Eso! Pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo ¿Ya para qué? Pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo ¡Esta no es! Yo por ti nunca lloraría ¡Este es muy mala, vulnerable! Tengo corazón de piedra Que nunca llora por tu amor Menos por tu falso amor ¿Por qué me enamoré? De ti me ilusioné Sin saber que eras sin rata Voluble sin corazón Sin saber que eras sin rata Voluble sin corazón ¿Por qué me enamoré? De ti me ilusioné Sin saber que eras sin rata Voluble sin corazón Sin saber que eras sin rata Voluble sin corazón ¿Por qué sufres? ¿Por qué lloras, Rubencito? Campos por ese amor Que no vale la pena ¡El olvido sea mejor! Así como dijo Jaime Ponce Si mamás ¡Ya llegó el consuelo! Es una linda modena de chicha Ella te va a curar las penas del corazón Y de pasito del riñón ¡Bam, bam, bam! ¡Vacílate! ¿Y cómo bailas? Suena de conejo a tu cuerpo Y le suene así Para mi gente allá cuchara La familia Campos ¡Familia Huelva! Dos amigos De Huancas, La Manga Y Casuabán, Víctor Fajardo ¡Aucar de Sarasara! ¡Lucadas! Ahí está mi gente de Huancasanco ¡Manditos arriba! ¡Manditos arriba! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Manditos arriba! ¡Manditos para la fe! CC por Antarctica Films Argentina